Tengo esta preciosa araña que se está poniendo en plan defensivo y que verdaderamente me la iba a poner en la mano, pero lo intentaré otro día. Hoy he llegado a casi ponérmela en la mano, pero me ha mirado con malos ojos, ha hecho como que sacaba los quelíceros, que son como dos espolones de gallo, y aunque es muy guapa, y la tengo muchísimo cariño, tengo varias de estas. Se llama la brachipelma smithy, es una especie que es muy buscada y por eso están protegidas, pero que bueno, parece que tal, pero vamos a ver que se mueve un poquitín. Ahora me da un susto, parece buena chica, ¿eh? Bueno, parece buena chica. Ahora me da un susto que no veas. Vamos a ponernos aquí encima. Vamos a ponernos encima del... Ahí la tengo. Vamos empezando, este es el primer ejercicio, el segundo ejercicio es en la mano, el tercero es meterse en la boca, y ya el cuarto es ir al hospital, claro. Porque comparada con esta joya de araña que he cogido en el jardín de las mariposas, que es lo que hay por aquí por el país, pues claro, hay sus diferencias. A la gente les da mucho asco, pero la verdad es que son seres muy pacíficos, son bonitos, no molestan mucho, viven muchos años, y de vez en cuando cambian la piel y te encuentras por la mañana que hay dos tarántulas en el mismo terrario. Una es la piel y la otro es el animalito. Son parientes de las langostas, los bogavantes y también las nécoras, que cambian la piel por el mismo sistema.